120 cartas 120 portes de entrega inmediata Me dan un total de 85 pesos Todo pa' que tres hojas de tres por cinco Me dijeras mi alma, te mando mil besos Besos de papel, se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos ¡Ah, verdad! Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores de lejos Porque me han contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mis sentimientos tu nombre es borrado Besos de papel, se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos